No estoy arrepentida Hoy no tiene razón Apostaría mi vida Me juego el corazón No encuentro la salida En esta habitación Me atrapan las envidias Me estorba tu opinión Mientras tanto termina De cambiar el guión Que siguen las mentiras No queda compasión Y ahora la bestia soy yo 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 No escarbes en la herida Que sabes el dolor Que me haces cuando chillas No quiero oír tu voz Estás en una línea Tan fina como yo No soy el que te esquiva Y tú no eres la mejor Si tienes la manía De fingir por los dos La realidad me irrita No busco tu perdón Y ahora la bestia soy yo 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 Me he quedado por tu casa a veces existió conmigo Ahora la bestia soy yo De quererte boca abajo, de quererte, de quererte No estoy arrepentida Tú no eres la mejor Apostar y a mi vida Me juego el corazón